Hace dos años conseguimos a Lugia y a Ho Apex Oscuros, pero ¿cómo sería Mewtwo Apex Oscuro? Hoy me daré la tarea de ver un montón de números y espero que ustedes también estén listos porque vamos a ver un montón de números, pero muy interesantes porque ¿Cómo funcionaría Mewtwo Apex Oscuro? ¿Cómo se bufearía? ¿Qué tanto más tendría? ¿Qué tanto más roto estaría de lo que ya de por sí Mewtwo regular está? ¿O Mewtwo Oscuro está para el caso? Espero que estén listos, todo lo que va a ser. Número uno. Para quien no sepa que es un Pokémon Oscuro Apex, es un tipo de Oscuro que está como en su máximo potencial y hace que sus movimientos se desencadenen a una mayor fuerza de lo normal. Esto fue a raíz de la temporada de Legado en la que logamos conseguir tanto a Lugia como Ho Apex Oscuros después de toda la temporada de Legado, al final de esa temporada tuvimos el Tour de Yoto y ahí nos entregaron la investigación magistral en la que salieron al fin Lugia y Ho Apex y es la única vez que han salido hasta ahora. Estos dos lo que tienen de especial es, número uno, animaciones. Dígase cuando es Oscuro, el fuego o coso este que emana Oscuro es muy diferente, especial animado para Lugia y también para Ho. Cada uno de los dos tiene uno especial. Y si uno lo purificase, y sí, solo tenemos uno y uno, así que cada quien ve si lo purifica o no, tiene otra animación completamente diferente tanto Lugia como Ho por si acaso también. Así que eso por un lado. Por otro lado, el daño especial y demás que tienen nace del movimiento porque el movimiento insignia de ambos, Aero Chorro y Fuego Sagrado respectivamente, tiene un bufeo según si uno tiene la forma oscura o purificada. Si uno lo mantiene oscuro, tendríamos Aero Chorro Plus y Fuego Sagrado Plus. Y si uno lo purifica, tendríamos Aero Chorro Plus Plus y Fuego Sagrado Plus Plus. Y uno diría, bueno, eso quiere decir que va a hacer más daño. ¿Por qué no purificarlo de fijo? Hay diferentes razones porque realmente, tomen en cuenta que el estado oscuro también pega 20% extra, solo por ser oscuro. Así funcionan los oscuros. Entonces uno puede contrarrestar parte del daño que está haciendo el Plus Plus y además ese daño extra también se aplica para los rápidos y para el otro cargado. Entonces hay beneficios por mantenerlo oscuro también, solo por si acaso. ¿Qué tanto más pega, por ejemplo, Lugia con Aero Chorro? Pues de normal Aero Chorro es 180 de daño. El Aero Chorro Plus con Lugia Oscuro Apex sería 200 de daño y el Aero Chorro Plus Plus con Lugia Oscuro Apex purificado sería 225 de daño. Claramente hay una escalada ahí de 11% y luego de 12.5%. Y en Ho pasa algo parecido con 12.5% y luego 15% lo que escala el daño más y más. Entonces, ok, después de ver todo eso, ¿cómo sería nuestro amigo Me Too en esta situación? Pues bueno, lo primero que hay que decir es que Me Too no cambiaría nada en sus estadísticas. Por ser oscuro Apex o lo que sea, nada de esto cambiaría sus números, salvo si se mantiene oscuro porque tiene el extra de más ataque 20% por ser oscuro y menos 20% por ser oscuro de defensa. Es lo normal de todos los oscuros, no es algo especial por ser Me Too ni nada por el estilo, por si acaso. Tendría animación especial, el fuego que le emana al ser oscuro y también al ser purificado también debería tener una animación especial. Así que, check, check. Y el movimiento onda mental es el que se llevaría el mayor premio en esta situación. Y obviamente esto también lo aplicaría para un hipoteticísimo caso a Me Too acorazado, pero estamos sentándonos en el Me Too normal por ahora, por obvias razones. Entonces, ¿cómo sería onda mental de esta manera? Por ahora, están viendo aquí los movimientos tipo psíquico. Se van a dar cuenta que onda mental aquí, que es este, Side Strike, el que están viendo por acá, lo que tiene daño es... 90 daño, ahí pueden ver su 90 daño, tiene 2.30 segundos del movimiento, 1 segundo de la duración y luego 70.43 es este número místico que está aquí al lado. Esto es daño por segundo multiplicado por daño por energía. Así que ese es el número al que quiero que le pongan súper atención, 70.43. Eso es lo que tiene actualmente de rendimiento onda mental. Ya ustedes saben lo bueno que es onda mental. Así que no les tengo que explicar mucho de esto. Es más, les puedo mostrar algo. Vean, si lo ordeno por daño por segundo multiplicado por daño por energía, se van a dar cuenta que tenemos que este es el mayor movimiento psíquico, 70.43. Encima de todos los demás movimientos psíquicos, es el que tiene el mayor rendimiento de todos. Es un movimiento de 2 barras que pega 90 cada barra. Así que... No tengo que explicar mucho eso, ¿cierto? Así que... Ok, perfecto. Pero entonces, si lo ponemos a compararse con todo lo demás, pongamos todos los movimientos y pongámoslo por DPS por DPE, vamos a bajar hasta el 70.43 y se van a dar cuenta que sí, hay un montón de cosas encima de onda mental. Obviamente hay movimientos con mayor rendimiento, pero ¿qué tanto mejoraría si le hacemos plus, plus o plus? Lo que hice fue basarme en la estructura de Ho-Oh, ya que es un movimiento de menor daño. Entonces lo voy a incrementar 12.5% y luego 15%, ¿ok? Al hacer 12.5%, eso nos va a dar un resultado de 101 de ataque. O sea, el 90 que estamos viendo acá, pasaría a ser un 101. Lo puse como 100 cerrado para no poner el 101 y punto, lo que sea. Así que 100 es lo que va a hacerte daño. Esto nos llevaría de 70 a 43, habría que subir en la línea de esto hasta llegar por aquí. Justo abajo de ese oculto y justo arriba de Hidrofreaking Cañón, amigos. 86.96 es lo que nos ofrecería onda mental plus. Tomen en cuenta varias cosas. Onda mental plus estaría siendo usado por un Mewtwo, que tiene más daño que el propio, más de ataque que el propio Swampert, que tiene Hidrocañón, que sería oscuro, porque tiene que ser oscuro Apex para usar el plus. Y además de eso tiene el bonus Stab, y además todo el daño que está detrás de Mewtwo como tal, por las estadísticas. Y además es más fuerte que Hidrocañón, porque es 86.96. La está ganando aún así por una decente suma al Hidrocañón. Así que es como que le pongan un Hidrocañón bufeado a un Mewtwo con bonus Stab. Y este no es el más fuerte de todos, porque además obviamente está el plus plus. ¿Qué pasa si el Mewtwo Apex oscuro, hipotético, lo purificamos? Pues bueno, tendríamos obviamente su versión purificada, todo muy bien ahí, y le estaríamos incrementando ahora, como les dije, 15%. Eso nos va a llevar de 100 a 115. Ahora, ya no tendríamos 100 de daño, tendríamos 115 de daño con dos barras. Es una locura. ¿Cuánto me daría de DPS por DPE? Pues bueno, ya no tendríamos 86, ni Hidrocañón, ni nada de estas cosas. Entonces, tendríamos que echar para arriba. De hecho, tanto más arriba que hay que ir hasta... No tan arriba. Tanto más arriba que es justo abajo del propio Aerochorro Plus Plus. Sería 120. Cerrado. 120.algo, creo que es 0.1, algo por el estilo. Pero es 120 de DPS por DPE con este Onda Mental Plus Plus. Con el Mewtwo purificado Apex. A ver. Para los que digan, no, eso estaría demasiado roto para Mewtwo, es imposible. Sí, no, digo, si Lugia puede mantener un 148.91, no, porque Mewtwo no puede mantener un 120. ¿Por qué lo digo? Porque si se fijan, está nerfeado comparativamente, dígase, pega menos. Pero al mismo tiempo, Mewtwo tiene mayor ataque base y demás, por lo que compensa. Y al mismo tiempo, del lado opuesto, Lugia resiste mucho más. Por lo que al estar más tiempo en batalla, termina pudiendo aplicar más veces a su 148. Entonces compensan ida y vuelta los dos. Yo creo que tendrían estando en un lugar muy parecido de rendimiento general, diría yo. Pero eso obviamente hace que Mewtwo sea todavía más bestia y más dañino de lo que jamás nunca ha sido. De una manera increíble. Ahora, como les dije, estarían ustedes, en este caso hipotético de que existiera algo así, el interés de si lo purifico o no lo purifico. Porque obviamente este 120 se ve muy bien con un movimiento de dos barras para Mewtwo. Sería excelente, increíble y hermoso. Pero al mismo tiempo, mantenerlo oscuro y bufear el 20% con el 100. Que obviamente nos va a dar 120 al final del día de daño también, piénsenlo. Más el bonus stab, que ya por sí tendríamos. Y además bufearíamos también los demás movimientos. El bola sombra, lo que le quieran poner de rápido, lo que sea. Y eso tiene un mayor interés. Así que en este caso, a pesar de todo, tendría mayor interés hacer que el Mewtwo se mantenga oscuro. Porque igual está compensando lo suficiente para que peguen igual, tanto el oscuro como el regular. Aunque tendría mayor debilidad del oscuro, siendo que va a recibir más daño. Pero bueno, creo que es una buena transacción a cambio de poderle dar bufazos a todas las cosas. Y tener un daño así de bestia entre manos. ¿Qué les ha parecido? Bueno, en los comentarios. ¿Les gustaría ver este mismo ejercicio con otro Pokémon en el futuro? Como un Rayquaza Apex Oscuro. Un rollo por el estilo. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.